¿Sabes qué es el Portal Territorial de Colombia? Es la plataforma tecnológica que promueve la gestión del conocimiento para el fortalecimiento institucional territorial. ¿Qué quiere decir esto? El Portal Territorial brinda herramientas e información con el fin de fortalecer las capacidades de gestión pública en las instituciones territoriales, y así promover el diálogo entre el Gobierno Nacional y los territorios. En el Portal Territorial podrá encontrar herramientas e información tales como Calendario Único Información de los eventos, capacitaciones, asistencia técnica, entre otras acciones realizadas por el DNP y el Gobierno Nacional en cada municipio. Información Territorial Datos y estadísticas que permiten conocer el estado actual de los territorios. Oferta institucional Información de programas de financiación, cofinanciación y asistencia técnica que apoyan el desarrollo territorial. Kit Territorial Paso a paso para facilitar la realización de procesos tales como Formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Territorial, presupuesto orientado a resultados y la realización de su respectivo seguimiento. En el Portal Territorial también podrá encontrar Buenas prácticas Permite conocer y compartir reconocimientos o experiencias exitosas identificadas en las entidades territoriales. Directorio de Presencia en Territorio DNP Permite contactar a los enlaces al interior del DNP que prestan asistencia técnica a las entidades territoriales. Directorio de Alcaldes y Gobernadores Información actualizada de todos los mandatarios territoriales de Colombia Según un estudio apoyado por USAID a través de su Programa de Gobernabilidad Regional, los usuarios del Portal Territorial manifiestan ahorro en tiempo y costos en la realización de sus actividades. Así, el Portal Territorial de Colombia, con más de 250.000 visitas en el último año y con una alta adopción en más de 700 entidades de orden territorial, se confirma como fuente de consulta para mejorar la gestión pública. Haz parte del Portal Territorial de Colombia, www.portalterritorial.gov.co Una mejor forma de llegar a los territorios.